Con dos trabajados triunfos en la fase defensiva, el Deportivo Abancudo se impuso al Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt en lo que fue el arranque de los dos primeros juegos válidos por la fase de playoff del Básquetbol de la Liga Nacional en la Conferencia Sur. No, seguir trabajando, no hay que bajar los brazos, todavía queda un partido, quedan los dos partidos ahí en casa, ojalá ganarlo y venir a decidir el quinto acá. Todavía no se ha dicho nada, hay que enfrentar de la mejor manera, dar vuelta a la página, trabajar los errores el fin de semana y ir con todo para poder ganar los partidos en casa. Entre las principales novedades exhibidas por el conjunto ancuditano está la incorporación de D'Angelo Kirkland, que sumó 17 puntos en el segundo juego, convirtiéndose en la principal figura de los ancuditanos, que conforme los resultados disputados en Ancud, pretenden forzar la llave a solo tres juegos, para así sumar un descanso previo a la siguiente etapa de los playoff de la Liga Nacional. Nosotros la idea que tenemos es ganar 3-0 para así poder cerrar la llave y descansar un poquito. Yo creo que yendo a un cuarto partido nos significa más gastos, hoteles, viajes, entonces yo creo que la idea de nosotros como club, lo que nos beneficia a todos en lo económico y en lo deportivo es ganar 3-0. Estamos todos enfocados para tratar de ir a robar un partido allá a Puerto Montt, que lo necesitamos, ganar 3-0 para tener una semana de descanso y clasificar al semifinal, que fue el objetivo que nos planteamos desde que empezó la Liga. No va a ser fácil, me parece que en el comienzo del partido fue un poco más difícil que ayer, después el equipo jugó muy bien y pudo abrir el resultado, pero bueno, veremos la semana que viene, ellos tratarán de ganar para que no se cierre la serie, y nosotros todo lo contrario, si podemos cerrar la serie el sábado mejor, porque tendremos más días para preparar el partido con Valdivia. El tercer juego entre ancuditanos y porteños está agendado para el sábado 10 de febrero. De ganar Puerto Montt, el cuarto juego se disputará el domingo 11 también en la capital de la región de Los Lagos.